Oración de la mañana. Oh Dios, Padre de amor infinito, en este nuevo amanecer me acerco a ti con humildad y gratitud, buscando iniciar este día de tu mano, también de la mano cada persona que hoy se une a esta oración para decirte, Señor, hoy necesito que camines conmigo, iluminando mi existencia y protegiéndome de los desafíos de la vida, transforma mi vida en un himno de alabanza, un sendero de santidad, cambia mi corazón soberbio, arrogante y egoísta, en uno humilde, sencillo y generoso, un corazón que sabe amar profundamente, concédeme la gracia de abrirte mi corazón, para que a pesar de las dificultades que enfrento, pueda sentir tu apoyo y amar a los demás como tú me amas, permíteme ser un canal de tu amor y paz y un testimonio vivo de tu misericordia, dando frutos abundantes y transformando mi vida, dame un corazón pobre, abierto al amor, a la entrega, a la generosidad y al servicio, para que siempre esté dispuesto a ayudar a los demás, un corazón paciente y amoroso, que lleve esperanza y consuelo en lugar de dolor, un corazón que siempre reconozca tu presencia, y que siga fielmente tus caminos, Señor, que mi corazón esté siempre abierto a tu amor, y que nunca sea dominado por las preocupaciones de la vida diaria, oh divina fuente de sanación, te pido que extiendas tu mano sobre mí y sobre aquellos que sufren, trayendo consuelo, alivio y renovación a sus cuerpos, mentes y espíritus, que tu luz divina penetre en las profundidades de nuestro ser, disipando toda enfermedad, dolor y angustia, que tu amor infinito nos envuelva y nos llene de paz y esperanza, te pido especialmente por aquellos cuyos cuerpos están afligidos por enfermedades graves o crónicas, por aquellos que luchan contra el dolor físico y emocional, por aquellos cuyas mentes están nubladas por la enfermedad mental, que tu poder sanador descienda sobre ellos, restaurando su salud y vitalidad, y llenándolos de fuerza y esperanza, para enfrentar cada nuevo día con valentía, Señor, te doy gracias por tu amor incondicional y tu misericordia eterna, también por la salud que hoy me acompaña, confío en tu poder sanador y en tu voluntad perfecta, que tu paz y sanación fluyan en abundancia, sobre todos nosotros, hoy y siempre, con tu presencia y tu amor en mi vida, ayúdame a seguir tu camino y a permanecer siempre en ti, lejos de las distracciones y los excesos mundanos, Amén. Y gracias a ti por haber participado en esta oración y que tengas un bendecido día.